Hablamos ahora de demografía y es que la semana pasada saltaba la noticia. Más de 1.200 plazas de las escuelas infantiles de la ciudad de Valencia se quedaron sin cubrir este año. Una cifra importante y que duplica a la de 2019. Además, hoy, el Día Mundial de la Población, conocíamos que el 65,1% de las personas que viven en Valencia tienen entre 16 y 64 años. Pero vamos a ver algún dato más. Y es que, si lo avanzábamos, la mayoría de la población valenciana tiene entre 16 y 64 años, pero hay más datos porque es que hablamos de 108.000 personas menores de 15 años por 173.000 mayores de 65. En total, unas 133.000 personas extranjeras por 800.000 personas divididas entre algo más del 50% de mujeres que hombres. Es una población que nos dice que la edad media es más bien elevada en la ciudad de Valencia. Estos son los datos de la ciudad, pero son unos datos que reflejan una realidad y es que la población española es envejecida y cada vez más. Y esto tiene consecuencias. Para hablar de todo ello, tenemos esta tarde en Valencia abierto a Fátima Gómez. Ella es profesora y especialista de la Universidad Europea en Valencia. Fátima, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, lo decíamos, hoy día mundial de la población y el titular podría ser una población en España, en Valencia, cada vez más envejecida. Efectivamente. Los datos que acabáis de decir de Valencia se corroboran en todo lo que es el Estado español. Toda nuestra pirámide poblacional está envejecida. Es decir, tenemos un estrechamiento en la base, hay muy pocos nacimientos y efectivamente la población va envejeciendo. Has hablado de una tasa mayoritaria entre 16 y 65 años, pero bueno, sobre todo lo que tenemos es una población mayor de 65 años, muy alta. Es decir, una pirámide envejecida. O sea, Valencia refleja también lo que ocurre en el resto del Estado español en este sentido. Ese reflejo, tenemos también que cogerlo a lo mejor entre comillas, porque hablamos de una ciudad que dentro de los datos es lo menos malo. O sea, a lo mejor zonas rurales y otros puntos, ¿esta pirámide es todavía más grave en esa diferencia de edades? Sí, lo que comentaba es lo que ocurre en los colegios, por ejemplo, que se está hablando de aulas vacías. Realmente esto está ocurriendo en las aulas de infantil, es decir, bueno, de ciudad a tres años, sobre todo también de tres a seis años. Y se está dando en esas zonas rurales, como puede ser, hay datos también concretos, Extremadura, Castilla-La Mancha, o que también en Andalucía. En Valencia no sucede esto, de momento, también hay más movimiento operacional, pero no tenemos ese relevo asegurado. Y esto, obviamente, es por la baja tasa de natalidad y por el bajo número de hijos, la tasa de número de hijos que existe ahora mismo en España, que es la segunda más baja de la Unión Europea. Una tasa de natalidad baja. Vemos estas primeras consecuencias, plazas que se quedan libres en los centros escolares, pero, Fátima, decíamos, esto es un primer síntoma de algo que le queda todavía, si no lo remediamos y parece que no es rápido, largo recorrido, ¿no? Un poco, ¿cómo puede ser la tendencia a futuro? Bueno, la tendencia a futuro, tenemos datos de INE y bastantes proyecciones, por ejemplo, veía datos de INE del Instituto Nacional de Estadística, que sí que habla de que va a haber un crecimiento de población, obviamente, en España, pero, bueno, está hablando de datos a 2035, este crecimiento no va a venir en sus proyecciones porque se incremente el número de nacimientos. Es decir, seguiremos teniendo, sobre todo en los 15 próximos años, si la tendencia sigue igual, ¿no? Porque demografía también hay que tener cuidado con estas proyecciones, pero, bueno, en 15 próximos años, con menos nacimientos, lo que nos da una tasa de crecimiento vegetativo, tasa vegetativa negativa, es decir, menos nacimientos que muertes, pero también tenemos unos movimientos migratorios internacionales. En Valencia también los datos reflejaban, ¿no? La población migratoria que llega, aunque esto también disminuyó con la pandemia y ahora hay que volver a revisar, y habrá ahí que el crecimiento, sobre todo en estas edades de nacimientos, vendría por esta población migratoria internacional, datos generales, globales de España. Así que, bueno, habrá que estar muy atentos a las consecuencias. Hay otro dato que habla de la tasa empezó a caer en 2017, que justamente serían esos niños, si hubiesen nacido, que tienen seis años, ¿no? Con lo cual, el reflejo es muy claro, ¿no? La consecuencia. Hablabas de la pandemia, ¿cómo ha influido en este cambio de tendencias? No sé si ha agravado esta pirámide, si ha cambiado por algún lado la tendencia general que se venía estudiando. Nos decías, hay que coger estos datos siempre con rigor y con cuidado, porque todo puede cambiar. Sí, bueno, hay una tendencia, porque la tasa, lo que nos demuestra el número de nacimientos, que son las nuevas generaciones, es cierto que estamos en 1,29 más o menos, y esto lleva, ya os digo, desde 2017, en la pandemia se notó, hubo menos nacimientos, consecuentemente, y también, sobre todo, bueno, lo que se haya trabajado es que creció el número de muertes, ¿no? Ahí hubo datos, pues, bastante fuertes, pero eso sí que ha sido algo coyuntural, ¿vale? No es algo estructural, con lo cual, la pandemia en que ha influido, en que hubo un descenso de la población, en España, en 2020, ahora hay un incremento porque, nuevamente, en una situación normalizada, la tasa de mortalidad ha vuelto a estabilizarse, no como en la pandemia. Por lo tanto, ese crecimiento viene, no tanto por más nacimientos, sino por menos muertes y por un incremento también de los flujos migratorios. También de la pandemia, que podríamos decir, pues, que se hablaba mucho de volver a lo rural, ¿no? De repobrar también esta transición demográfica, pero los datos no parecen apuntar a ello, porque, justamente, donde se están vaciando más las aulas, sigue siendo la España más rural. Pues, Fátima Gómez, gracias por acompañarnos esta tarde, por aclararnos un poquito más el marco de todos estos datos que sabemos que es complejo y por darnos las claves de hacia dónde podemos caminar en el futuro. Gracias. Gracias a vosotros por el interés. Un saludo.